Hola amigo de Carros OK, en este momento estamos recibiendo para la venta esta camioneta Porsche Macan S. Es la versión que viene con motor de 3 litros, 6 cilindros en línea. La camioneta se compró en el año 2014, pero ya es el modelo 2015. La camioneta pueden ver ustedes, se encuentra en óptimo estado de conservación general. En esta viene la otra versión que es la más básica, que es la Porsche Macan Sola, esta es la versión S. La otra versión viene en motor de 2 litros. Esta viene configurada con 300 caballos de potencia. Pueden verla ustedes que está impecable. Ha ido solamente al concesionario cada vez que requería de sus servicios. Cualquier persona que la quiera comprar, nos puede ubicar en el 998-24-3923, que es el WhatsApp de Carros OK, a través de nuestro Facebook, Carros OK Perú, a través de nuestra zona de YouTube, en Carros OK en vivo, en nuestra zona de CarrosOK.com, encuentra lo mejor. Y pueden, hoy día, a través de nuestro programa Carros OK en vivo, ahí vamos a presentar esta camioneta, dándole algunos detalles de la configuración del vehículo. Vamos a ver internamente, de manera rápida, cómo viene configurada esta camioneta. Vean ustedes, amigos, internamente el estado de conservación del vehículo es impecable. Vean ustedes la parte de los tapices. Los tapices vienen en cuero. Este es un fino cuero que usa Porsche. Realmente es impresionante el cuero y el estado de conservación es totalmente óptimo. Solamente tiene 22.015 kilómetros de recorrido. Lo vean ustedes aquí, amigos, 22.015 kilómetros de recorrido. En la parte del tablero de instrumentos podemos verificar, ahí dice Macan S. Aquí tiene todos los controles de esta versión que viene con bolsa de aire delante, viene con bolsa de aire a los costados, también en la parte posterior. Ahí viene con la caja que es la que prácticamente define a la marca. Este nivel de tracción que tiene la caja es excelente. Esta transmisión es muy buena en Porsche. En la carretera, en realidad, es donde uno puede sentir el desplazamiento de este buen vehículo. Aquí tiene ustedes el sistema de manejo deportivo y la entrada de la radio. Bueno, esta es una radio táctil, tiene aire climatizado y una serie de prestaciones más que la vamos a detallar en nuestra zona de carrosoquen.com. Vean ustedes, amigos, el estado de conservación general es óptimo. Vamos a ver la parte posterior. Ahí vean ustedes la parte posterior, amigos. Acá tiene una entrada al medio para apoyar brazos, los brazos y para poner bebidas. El cuero realmente es el que resalta acá porque es impresionante el tipo de cuero que usa Porsche. Un cuero de óptima calidad. Que, dicho sea de paso, se encuentra en muy buenas condiciones. Vamos a revisar también la parte del motor para que vean ustedes el estado de conservación. La camioneta realmente se encuentra en muy buenas condiciones, sin ningún tipo de problema. En realidad, con 22.000 kilómetros, esta camioneta no se ha hecho prácticamente nada. Ahí vean ustedes el motor de 350 caballos de esta Macan 3.0 V6 S. Ahí tiene sus faros que son los que caracterizan a Porsche. Y acá tienen ustedes, que es lo que otro tipo de vehículo no trae. Este es este diseño del capot que distingue a Porsche. Excelente estado de conservación. Ningún golpe, ningún choque. El precio, amigos, lo vamos a negociar. Esta camioneta nueva en la tienda cuesta 83.000 a 85.000 dólares. Esta, vamos a abrir la parte de atrás para que vean ustedes. Ahí tienen este cobertor de equipaje. Y vean ustedes, en la parte de la segunda fila de asientos, tiene los reposacabezas. Y en la parte de adelante, son reposacabezas totalmente diferentes de los de atrás. Tiene gran espacio interior. Vean ustedes lo que puede llevar una persona. Tiene tremendo espacio. Parte de aquí hasta la parte del fondo, vean ustedes el espacio que puede llevar este vehículo. La apertura, para cerrarlo, tiene acá ese botón. Uno lo puede cerrar automáticamente. Y abrirlo desde esta zona de acá. Acá también tenemos un dispositivo sensor que abre. Vean ustedes ahí, que está abriendo el vehículo. Bien, amigos, los esperamos en CarrosOK.com. Interesados al WhatsApp 998-2439-23. Gracias.